¡Suscríbete! Radio TPH punto com, teléfono en cabina, veintidós, veintitrés, ochenta y nueve, cuarenta y ocho, cero, cero. Sintonizamos todos los viernes de cinco a seis de la tarde en www.radiotph.com o en Facebook, radiotph.com. Comenzamos. En mi corazón. Directamente desde Tepeaca, Puebla. Un programa de y para los tepeaquenses. Por amor a Tepeaca. Con Luis Alcaraz y todo su equipo de colaboradores. Entrevistas, cápsulas, reportajes, invitados especiales, cultura, música y mucho más. Solo lo encontrarás aquí, en un espacio abierto para todas las expresiones. Radiotph punto com, teléfono en cabina, veintidós, veintitrés, ochenta y nueve, cuarenta y ocho, cero, cero. Sintonizamos todos los viernes de cinco a seis de la tarde en www.radiotph.com o en Facebook, radiotph.com. Comenzamos. Amigas y amigas, muy buenas tardes, noches. Hoy, viernes dieciocho de junio de dos mil veintiuno, iniciamos un programa más de todos los amigos tepeaquenses. Por amor a Tepeaca. Y pues bueno, saludo a todas las amigas y amigos que nos están viendo ahorita en sus casas, a través de las diferentes plataformas de las redes sociales. También en el trabajo, porque hay algunos que están todavía en oficina, en el negocio. Los que vienen de la central de Navastos, muchas gracias por escucharnos, por sintonizarnos a través de las diferentes plataformas, como es el Facebook, YouTube y en el ochenta y nueve punto nueve de FM. ¿Y qué creen? Hoy tenemos un gran, pero gran programa. Tenemos unas invitadas de honor, unas invitadas de lujo y quiero presumirlas. Ella es Elisa Mota Valencia. Igual que viene con, primero, Elisa, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y también Viridiana Mota Valencia. Así es, muchas gracias. Encantados de estar aquí esta noche. El gusto es nuestro. Y quiero comentarles que ellas son directoras del grupo de danza folclórica de Tepeaca. Un grupo de danza que, desde que se fundó, ha sido pilar fundamental para esta sociedad tepeaquense. Y también le damos la bienvenida a nuestra amiga Blanquita Centeno. Blanquita. Hola, ¿qué tal? Luis, muy buenas tardes. Gracias a todos por sintonizarnos, por permitirnos estar una vez más con ustedes. Y bienvenidas a este subprograma. Gracias, gracias. Y nuestra amiga Blanquita que cada ocho días nos acompaña con su sección de tendencia. Y pues bueno, vamos a iniciar con una fábula. Yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes, ¿qué piensan sobre Dios de que nunca se equivoca? Pues es totalmente cierto. Entre más pasan los años y más vivimos y más experiencias tenemos, más nos vamos dando cuenta de que sí, de que sí es. A veces decimos, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero más adelante lo entendemos. Entonces es cuando decimos que Dios hace, por algo hace las cosas y nunca se equivoca. Entonces estoy de acuerdo con ese dicho. Claro, ¿qué es el camino? Sí, pues mira, para los que somos creyentes, primero, ¿no? Y antes de iniciar cualquier cosa, siempre está Dios. Entonces, pues yo creo que Él es el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Dicen por ahí que, ¿qué? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Entonces, a lo mejor tú tienes tus planos, pero Él es el que te indica el camino, ¿no? Claro, pues sí, Blanquita. Sí, así es. Yo creo que de acuerdo a la fe que profesamos cada uno de nosotros, nosotros partimos de esa base para tener siempre la confianza en que Dios va a prever las cosas que mejor se acomoden a nuestro bienestar, sobre todo, que es lo que nosotros siempre esperamos. Y pues también es parte de la misma fe el aceptar también muchos designios que a veces consideramos que no comprendemos por la magnitud de los misterios que hay, pero siempre tener como esa confianza que es pues la base de nuestra fe. Claro que sí. Y Dios, con Dios todo, sin Dios nada, ¿no? Es algo muy importante. Y también saludamos a nuestra amiga Rosy, que está ahí en los controles, que cada ocho días está aquí siempre guiándonos. Muchas gracias, Rosy, porque eres una mujer muy trabajadora, una mujer visionaria, pero una mujer muy tenaz. Muchas gracias y me siento muy orgulloso de contar con tu amistad, al igual que a nuestro amigo que también nos acompaña ahí, está en los controles. Muchas gracias porque ustedes son parte fundamental de este programa. Y también, bueno, les voy a comentar una historia. Cuenta que había una vez, hace mucho, pero mucho tiempo, un rey que no creía para nada en la bondad de Dios. Y tenía un sirviente, un sirviente leal que en todas las circunstancias difíciles siempre le decía, no se desespere mi rey porque todo lo que Dios hace es perfecto. Recuerde, él no se equivoca. Y sucede que un día, mientras el rey estaba de cacería, una pantera lo atacó. Afortunadamente, su sirviente mató al animal, pero no logró que el rey salvara uno de sus dedos de su mano. El rey, muy enojado y sin mostrar ninguna gratitud con el sirviente por haberlo salvado, en la pantera le dijo, ¿dónde está tu rey? El bueno, si fuera tan bondadoso como dices, nunca habría perdido mi dedo. El sirviente le dijo, mi querido rey, a pesar de todo, yo solo puedo decirle que Dios es bueno. Y solo él sabe lo que hace. Dios nunca se equivoca. Molesto con la respuesta del sirviente, el rey lo mandó a prisión del palacio. Pasó el tiempo y el rey de nuevo fue de cacería. Pero en esta ocasión fue capturado por unos nativos que lo habían capturado porque querían hacer sacrificios con él. Se encontraban ya preparando todo el sacrificio cuando uno de ellos, de los nativos, se dio cuenta de que al rey le faltaba uno de sus dedos de su mano. Y entonces lo soltaron ya que lo consideraron no digno de ofrecerlo para el sacrificio de los dioses. Al regresar al castillo, el rey le dio la orden a sus guardias de liberar a su sirviente. Y ya cuando lo habían liberado, el rey le dijo a su sirviente, perdóname, tenías razón. Dios fue muy bueno conmigo. Por poco fui sacrificado por unos nativos, pero me soltaron porque me faltaba un dedo. Pero tengo una duda, amigo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que tú, mi fiel sirviente, estuvieras preso? A lo que el sirviente le respondió, mi querido rey, si yo hubiera estado con usted en esa cacería, me habrían sacrificado a mí, pues a mí no me falta ni un solo dedo. Por eso siempre le recuerdo, todo lo que Dios hace es perfecto y él nunca se equivoca. Moraleja, amigas y amigos, en muchas ocasiones nos quejamos de las cosas malas que nos suceden, olvidándonos que esas cosas no pasan por casualidad y que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene una razón de ser, ¿no? Y entonces hay un consejo que siempre me decía alguien, espera a ver en qué termina la historia antes de ejercer un juicio por algo negativo que nos pase, ¿no? Porque Dios es bondadoso y Dios es maravilloso con nosotros y cuando las cosas son para ti, siempre van a ser para ti y cuando no, aunque te quites, aunque te pongas, no va a ser para ti, ¿no, amigas? Así es, sí, como decía Blanquita, ¿no? Hace rato, pues a veces no entendemos por qué o la gravedad del asunto, pero pues ya ha pasado el tiempo, todo tiene significado. Y pues bueno, vamos a pasar con una sección que se llama Tepeaquense Talentosos y aquí están nuestras amigas y quienes son pilares fundamentales para esta sociedad de Tepeaca. Y bueno, yo quiero empezar por Elisa. Elisa, cuéntanos, ¿cómo se forma el grupo de danza folclórica de Tepeaca? Pues mira, como estábamos platicando, ¿no? Dios sabe cuándo y cómo. Nosotros bailamos desde que somos niñas, desde que teníamos seis años, nosotros fuimos a la academia, antes era Tochipil y Macuintochi, cuando nosotros íbamos con el maestro Abel y la maestra Aida. Ahí empezamos a agarrarle gusto a la danza folclórica. Pasaron los años, los años, los años, y nosotros seguíamos ahí hasta que pues entramos a la universidad y entonces pues ahí como que ya nos fue un poquito más difícil y lo detuvimos. Pasado el tiempo, nos integramos con otro compañero que también tenía su grupo y después decidimos separarnos, digamoslo así, y empezar el grupo hace seis años ya. Y pues como te digo, fue todo, como que se nos fue poniendo todo en su lugar y decidimos nosotros tomar la, o sea, sí que la batuta del grupo. Hace seis años se formó el grupo en el que ahorita, que se llama este, de Tepeaca, folclórica de Tepeaca. Ok, amiga Viridiana, cuéntanos dónde están ubicados, a qué hora se ensayan, y sobre todo cualquier persona que nos ve que quiera animarse a entrar al grupo, ¿puede acceder? Sí, este, cualquier persona, este, recibimos desde niños de la edad de ocho años en adelante, no tenemos límite, porque a veces, este, pues personas mayores, o a veces que se sienten mayores y no lo son, este, por la edad dicen, no, yo ya no. Pero no, en nuestro caso de niños de ocho años en adelante, ensayamos en la privada de la Tres Oriente, entre la Tres y la Cinco Oriente, este, ahí está nuestro, nuestro salón, y ensayamos los días martes, jueves y sábado, siempre se me olvida, martes, jueves y sábado, de cinco a seis y media. Bueno, no pedimos, así requisitos, más que, que tengan muchas ganas, y que, este, y la disciplina, sobre todo, porque es, este, es de mucha disciplina, de mucha paciencia, y, y de muchas ganas, porque hay que asistir a los ensayos con muchas ganas, y, 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 pues, a, como bailamos, como hay que bailar y expresarse, pues, con mucha, con mucha alegría. Las personas, este, amiga Elisa, las personas que, de cierta forma, se quieren integrar al grupo, y tienen la curiosidad, ¿qué es lo que, lo que pueden encontrar? Pues, un montón de beneficios, digamos que los que están así como que más encimita, pues, puede ser de salud, porque, pues, ahí hacemos ejercicio, ejercitamos tanto el cuerpo, ahora, después la mente, que, que también es una de las expresiones artísticas donde utilizas la, el, la comprensión, o la, cuando… La memoria. La memoria, ¿sale? Entonces, tienes que acordarte de tu coreografía, acordarte de tu lugar, acordarte de que el compañero que va al lado, de que tienes que ir sonriendo, en, en algunos bailes, pues, a lo mejor algún accesorio que tienes que, este, que llevar, como, así, que utilizar. Entonces, la memoria, también, este, pues, las, las niñas nos decían, ¿no? Bueno, las chicas que van, que antes, cuando en la escuela les daba muchísimo, muchísima pena pasar a exponer, pues, que ahora ya lo hacen como, con más confianza. Entonces, este, pues, este, pues, también incluye esto de expresarse, ¿no? Con, con, con el cuerpo y, y ya les, les facilita también el, el estar en la escuela. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Cómo ves, las chicas? Sí, súper importante esto, recalcarlo, es una parte fundamental para conformar la confianza de, de los estudiantes, y, como bien indican, pues, al momento de desenvolverse, también se van fortaleciendo otras áreas, como la coordinación, y también eso implica que se vaya dando la comunicación no verbal en este, en este caso, y creo que me parece algo muy importante que recalcaba Viridiana, que, pues, todas las personas que tengan la inquietud de, de empezar en este movimiento, cultural, pueden hacerlo sin necesidad de que tengan mayor requisito, más que la disciplina y la disposición. Entonces, es algo creo que fundamental también para seguir motivando la cuestión cultural, que mucha falta nos hace. Claro que sí, también le damos la bienvenida a Dani Ruiz, que ya está aquí en el estudio y en unos instantes estará aquí en la parte de la entrevista, y también trae su sección Curiosidades con Dani. Y platíquenos, amigas, ustedes han presentado en eventos culturales, festivales, cuéntenos. Sí, nos hemos presentado ya, este, a lo largo de estos seis años en, en muchos lugares, principalmente en la región, que es donde más nos invitan, este, en las ferias de, de, de la, de las regiones, este, también hemos participado, por ejemplo, en el desfile que se hace en San Hipólito, Xochitl, Xochitl, el Navidad, que es un, en los desfiles de Navidad, muy bonito, donde este, se, se incluye en, incluso hasta escuelas, y al final se da una demostración de lo que cada uno de nosotros realiza. Entonces, es una participación muy bonita allá en San Hipólito. También, bueno, antes nosotros lo organizábamos, empezamos a organizar el desfile de Calaveras, el Día de Muertos. La última vez ya no pudimos hacerlo, pero nos unimos con la maestra encargada de la biblioteca, que hace un trabajo espectacular, porque es un desfile grandísimo, en donde se unen todas las escuelas, incluso también las presidencias, auxiliares, y los padres de familia de las bibliotecas, sí es un desfile espectacular, y entonces ahí también, el último año que se hizo por esto de la pandemia, que no hemos podido realizar, nos unimos con ella, y también salió una participación muy bonita. También, el primer año de nuestra participación ya como grupo, empezamos a ver un poquito más a futuro, y después de algunos años, pues sí logramos salir del país, fuimos a participar a Nicaragua, digamos que es un poquito lo más lejos que hemos ido, pero ahorita estamos formando un grupo muy fuerte, para empezar a salir a giras, ahora que primero Dios se pueda, empezar a salir a, primero aquí en el país, y después empezar a buscar participaciones fuera de. Claro que sí, y algún teléfono que tengan donde los interesados e interesadas puedan decir, oye yo quiero preguntar, este, ¿cómo le puedo hacer? O también, hay mucha gente que nos ve y que, este, a lo mejor dicen, no, quiero invitarlos para mi festival, ¿tendrán algún número? Sí, este, se pueden comunicar con nosotros al 2231-1276-35, o al 2231-25-0740. Ok, oiganos, ¿y qué es lo que pasa por su mente cuando, pues, un grupo representativo y orgullosamente de Tepeaca, sale a, por ejemplo, a Nicaragua? ¿Cuál fue su experiencia? Pues, yo creo que nos sentíamos como la selección nacional, ¿no? Sí, porque, este, vamos a representar a nuestro país, a lo mejor, este, somos un grupo pequeño, en una comunidad pequeña, pero se va a representar a todo el país, entonces, este, íbamos con ese compromiso, con esas ganas, y con ese enorme peso sobre nuestros hombros, porque sabíamos que íbamos a representar a nuestro país, a nuestras tradiciones, a nuestro vestuario, todo, todo tenía que ir muy bien, porque era una, o es una gran responsabilidad representar al país. Me aplica, nos, digo, son muchos bailables, que se saben muchos bailes, pero, ¿alguno que en especial se identifique el grupo de danza? Sí, pues, este, todos los estados, bueno, digamos, ya saben que en cada estado hay muchísimas regiones, pero, casi, casi podemos decir que tenemos uno de cada estado, y el que más nos representa, pues, yo creo que sería nuestro propio estado, el estado de Puebla, tenemos montado el cuadro de Puebla indígena, mestiza, y la actual, que sería ya el traje de lentijuela, pues, yo creo que ese es el que más nos representa a nuestro grupo, ¿no? Este, también, aprovechando que estoy hablando, en esto de la, de, que le decías de la trayectoria, somos parte también del récord Guinness-La Bamba, y cada año nos presentamos en el récord Guinness, bueno, este año no se pudo, pero, cada año vamos a, a, a presentarnos al récord Guinness, en el estado de Veracruz, entonces, somos ahí participantes de, del récord Guinness, que es también un, un, una parte importante, ¿no?, en, en el folclor, digamos, es, es muy esperado, el, este, este evento. Ah, pues, ¿cómo ven, amigas y amigos? Pues, eh, nuestros amigos, nuestras amigas, directamente del grupo de danza folclórica de Tepeaca, haciendo historia, y participando en un evento, como, 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 como lo es, en los, el récord Guinness, y, y, pues, enhorabuena, ¿no? Vamos a hacer un corte comercial, ya está aquí nuestra amiga Dani Ruiz, y, 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 me viene a hacer el relevo, porque este programa, estamos a favor de la equidad de género, al igual que en esta estación, y, pues, la participación de las mujeres, es fundamental, al igual, viene Blanquita Centeno, con su, sección, tendencias, y, pues, bueno, amigas y amigos, no le cambien, aquí estamos, en su programa, Por Amor a Tepeaca, en un momento más, regresamos. ¡Virmex! Vienes raíces de México, ven y aparta tu terreno con nosotros, en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana, con un enganche de veinte mil pesos, y cien pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno, contáctame hoy mismo, al veintidós treinta y uno, cero cinco setenta y seis veintidós, con el licenciado, Ramiro Michimani Hernández, o veintidós treinta y uno, treinta y uno, cuarenta y uno setenta y seis. Y yo me estoy muriendo por verte, cuando está cerca mi... ¡Lotes! 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 En Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas, para más información. En calle Morelos Sur, número doscientos quince, en Tepeaca. Y con gusto, te atenderemos. ¡Firmes! Vienes raíces de México, radiotepaca.com ¡Sala baby! Tú eres la más buena, voy hacia tu casa, meita en el deporte. Todos esos pequeños detalles, que se vuelven grandes. Camila Bazar, Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales, en Tepeaca. Teléfono, veintidós treinta y uno, veintidós cincuenta y uno, cuarenta y tres. Búscanos en Facebook e Instagram, como Camila Bazar, como Camila Bazar, radiotepaca.com Clínica Integral de la Mujer, atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías, especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano, papanicolau, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis, ultrasonidos, laboratorio de análisis clínicos, nutrición y bariatría, especialista en pérdida de peso, rápido y saludable. Atención médica con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra, colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número ciento siete, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al veintidós, veintitrés, cuarenta y ocho, setenta y siete, diecinueve, y doscientos veintitrés, veintisiete, cinco, treinta, cuarenta y ocho. Clínica Integral de la Mujer, radiotepaca.com Corte a láser, NUV, diseño de interiores, corte de materiales blandos, como madera, MDF, corcho, acrílico, piel, papel, cartón. Hacemos tu logotipo grabado en mármol y vídeo. Estamos a tus órdenes, de lunes a viernes, de diez a m a cinco pm. Visítanos en carretera federal, Puebla Tehuacán, kilómetro treinta, San José Carpinteros, junto a VIXA, luzas prefabricadas, teléfono, veintidós, veinticuatro, cincuenta y uno, cero siete, noventa y uno, la mejor atención, y los mejores precios, en la región. Corte a láser, MV, radiotepaca.com ¿Qué tal amigas y amigos? Pues ya estamos de regreso, ya hicimos por aquí un relevo con nuestro amigo Luis Alcaraz, pero la verdad es que tenemos un programa de lujo el día de hoy, porque como les comentaba hace rato Luis, nos están acompañando el día de hoy, Elisa y Viridiana Mota Valencia, quienes son directoras del grupo de danza folclórica de TPEAK, ellas nos van a seguir comentando ahorita, de hecho, tienen una muy buena noticia para todos los que nos están escuchando, si nos hacen favor de comentar esta promoción que vamos a tener. Bueno, ahí les va un regalo, parte del grupo de danza folclórica de TPEAK, vamos a otorgar cinco becas a quienes nos manden un mensajito diciendo, las vi en Radio TPEAK. En su programa, Por Amor a TPEAK. Ajá. Ya saben, tenemos cinco becas, por favor comuníquense, nos pueden volver a repetir sus números de contacto. Ajá, es veintidós treinta y uno veinticinco cero siete cuarenta y veintidós treinta y uno doce setenta y seis treinta y cinco. Perfecto, pues ya lo saben, entonces están abiertos ya para que empiecen a mandar sus mensajitos, recuerden que, pues es una, yo decirlo de ver, es una tradición, ¿no? En la parte del folclor, y qué mejor que se unan a este gran grupo de estas dos grandes personas que nos acompañan el día de hoy. Y pues para continuar, tenemos a nuestra compañera Blanca. Blanquita, ¿qué tema nos tienes el día de hoy? Así es, Dani, muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del sector cultural, haciendo un poco de énfasis ahorita que estamos hablando del folclor, y pues la verdad conmueve mucho la afectación que ha traído la pandemia al sector cultural. Ha sido uno de los ámbitos o de las áreas más afectadas por el COVID-19, y sobre todo, pues lo hemos visto con lugares que han tenido que cerrar, en este caso museos, y también otros eventos que han tenido que suspenderse. Hace un momento, ellas nos comentaban que incluso han tenido que suspender giras, han tenido que suspender eventos, porque la pandemia pues ha venido también a romper todas estas formas de interacción, y también de arte cultural, sobre todo. Entonces, quisiera que nos comentaran, por favor, cómo ha sido el adaptarse ahorita a esta cuestión de la pandemia, en un sector que pues constantemente es demandado en físico, y ahorita el tener que adaptar todo esto a la contingencia que estamos viviendo, ¿qué ha sido lo más difícil y cómo han también afrontado todas estas dificultades? Pues lo más difícil, yo creo que para nosotras y para nuestros alumnos, fue el dejar de ensayar. Estábamos ya muy acostumbrados, teníamos una condición, pues digamos buena, física, condición física, o a lo mejor podríamos llamarle estable, y cuando se paró todo esto, los ensayos eran así como que se extrañaban, se extrañaban, los muchachos empezaban a decir, ¿cuándo empezamos? ¿cuándo empezamos? Nos platican ellos, incluso nosotras también, pues nos sentíamos a veces hasta tristes, porque no hacíamos el esfuerzo físico, porque no oíamos la música, no la sentíamos, todos esos sentimientos que se tienen al ensayar, pues no estaban, entonces fue algo duro. Después pues también al acordarnos de que, ay, ahorita estuviéramos en Jalapa, ahorita estuviéramos haciendo tal cosa, ahorita estuviéramos haciendo tal cosa, pues también era como que triste el recordarlo, y pues también con la incertidumbre de no saber cuándo volveríamos. Intentamos adaptarnos con clases en línea, pero no era lo mismo, y pues tuvimos que esperar hasta que esto disminuyera un poquito, y volver a ensayar con las medidas, a lo mejor primero ciertos chicos, después los demás, con cubrebocas, que es extenuante ensayar con el cubrebocas, porque no es lo mismo, no rinde uno lo mismo, se acaba el aire y cosas así, entonces sí, son muchas cosas en las que nos ha afectado la pandemia. Sí, claro. Elisa. Sí, este, como mencionaba Viri, no, la depresión casi, casi, sí podíamos llamarla así, no a lo mejor a un grado muy alto, pero sí era de que a lo mejor los chicos estaban siempre con el mensaje, y si ensayamos en tal lugar que es un lugar abierto, ajá, y no, pues es que no se puede, y si nos escondemos, no se da, o sea, sí estaban ellos muy interesados, muy interesados de seguir, porque pues es, como les decimos, es este, disciplina, ¿no? Entonces ellos ya estaban acostumbrados a hacer, como les digo, su ejercicio, a lo mejor a llegar cansados a su casa, a desestresarse con el baile, entonces, pues sí, la verdad sí fue muy difícil, ahorita que ya estamos retomando, ¿no? Pues están, están muy contentos, y este, y la verdad que sí hasta, pues hasta van a divertirse, pero sí fue muy difícil. Sí, y sobre todo por los meses que, que tuvieron también en encierro, los alumnos en este caso, es otra forma más como de distraerse, de combatir el estrés, por todo lo que estaba pasando, y mencionaba Viri, que trataron de adaptarse a, hacerlo de forma online, ¿no? A las plataformas digitales, pero ¿cuál fue el obstáculo ahí? ¿No era lo mismo el formato? ¿Los estudiantes no, como que no se sentían comprometidos con eso? o cuéntanos un poquito. Pues, sí estaban comprometidos, sí se, este, teníamos, a todos los chicos en los ensayos, pero, este, la tecnología, ya sabes que siempre que más la necesita uno, vaya. Entonces, este, a lo mejor decíamos, a ver, enséñame tu zapateado, y no se veía, o iba a destiempo, este, maestra no se escucha, y, en, por parte de, de eso de la tecnología, y después también yo creo que ese sentimiento, esas ganas, ese, de ese estrés, no se sentía, no se siente igual, detrás de una cámara, entonces, eso fue lo, lo, esos fueron los problemas a los que nos enfrentamos al tratar de dar las clases en línea. Claro, y como todos estos ámbitos que han tenido que emigrar al formato digital, también hemos visto que muchos eventos se han suspendido, en este caso, pues, tenemos, como ejemplo, el Papalote Museo del Niño, que se encuentra también en actividades paralizadas, y que, en esta cuestión de la pandemia, ha tenido que ver cómo va a salir a flote, porque, hay muchos proyectos en los, que se especializan en el ámbito cultural, sin embargo, no resisten la contingencia, porque no reciben el mismo ingreso, ¿no? En este caso, un formato digital, podría servir para seguir difundiendo la cultura, para seguir haciendo énfasis en el folclor, en las dinámicas, en los bailables, en la música incluso, pero la remuneración, para estos centros, o para estos grupos, no es la misma, porque el formato, impide que se pueda hacer, como esta recaudación de fondos, como lo era de forma presencial, entonces, en este caso, ustedes también se vieron afectadas, en la cuestión económica, ¿cómo lo vivieron ustedes? Pues mira, este, francamente, nosotros lo hacemos, por amor al arte, somos docentes, aparte de, de tener el grupo, entonces, este, este proyecto, es, por puro amor, digamos, ¿no? sí nos afectó, porque, no es mucho lo que, lo que, los chicos, dejan, por su clase, pero, este, esto es lo que utilizamos, digamos, para, arreglar un vestuario, o para mandar a lavar, ¿no? Entonces, este, se detuvo la, esto, esta parte económica, pero la que más nos pegó, fue la, la emocional, sí, sí tienes razón, en esta parte, de que muchos, muchos lugares, o muchos, sitios, cerraron, por, por falta de dinero, sí, en este caso, pues, digamos que, este no fue, tanto el problema, sino más, más fue el, el sentimiento, ¿no? Incluso hicimos, algunos eventos, que los pueden ver, ahí en el, en la página, donde, también hicimos, ahora, el festival navide, pequeño, el de, día de muertos, y, el día de la madre, el día de la madre, hicimos, grabamos un videíto, digitales, entonces, este, ah, ¿en dónde pueden encontrar, esos eventos, para que los puedan, buscar, darse una idea, de lo que ustedes realizan? Está en nuestra página, de Facebook, se llama, grupo de danza folclórica, TPEAK, ah, ok, perfecto, ya lo saben amigos, para que vayan, a darse una idea, de todo el trabajo, que hace, el grupo de, el grupo folclórico, de TPEAK, y, pues también, hablando un poco, ya más centrado, en la cuestión, del, del sector cultural, pues, hacemos énfasis, en que siempre ha sido, un sector, en el que ha tenido, muchas carencias, de cualquier tipo, por ejemplo, en los incentivos, que el gobierno, destina, para este, para este ámbito, y la comunidad artística, también, ha recibido, pues, muchas críticas, porque, a través de estas formas, de expresión, no siempre son, bien recibidas, y también, no son, totalmente apoyadas, en lo que sí, coincidimos, es que, nuestras compañeras, son un claro ejemplo, de que son, agentes culturales, y, viven de una forma, de expresión, convocan, a los demás, a los alumnos, a expresarse, a través del folclor, y como lo mencionaban, es algo, muy importante, parte de nuestras tradiciones, y, algo importante, también, de recalcar, pues, que, ahorita, se van a tener, que hacer muchos esfuerzos, para que, el sector cultural, se vuelva a reactivar, ahorita, después de la pandemia, por ejemplo, y, también, nosotros, tenemos que contribuir, valorando el trabajo, del sector cultural, interesándonos más, en estas formas, de expresión, y dándole ese sentido, de, de reivindicarlo, en un sector, realmente, valioso, realmente, con valor, y, creo que eso, es algo muy importante, de señalar, ¿cómo, cómo ves, Dani? Pues, la verdad, es que, es muy interesante, lo que comentas, Lanjita, porque, a lo mejor, nosotros, no, no, practicamos, la danza, ¿no? Pero, como ciudadanos, o como espectadores, debemos de darle, el valor, que muchas veces, no se le da, ¿no? Si los gobiernos, no le apuestan, a la parte cultural, nosotros, como ciudadanos, sí, deberíamos, de apostarle, a la parte cultural, porque, a veces, se gasta, o gastamos el dinero, en, en otro tipo, de espectáculos, o gastamos, no sé, en otras situaciones, cuando, qué mejor, gastarlo, por ejemplo, en espectáculos, que promuevan nuestra cultura, nuestras tradiciones, o, que sea, de personas, que son de nuestra misma comunidad, de nuestra misma región, y que ya tienen reconocimiento, incluso, pues, nacional, por ejemplo, ¿verdad? Pues, así es, amigos, escríbanos por ahí, ya les comentaban, acerca de la promoción, de las cinco becas, ya les dieron, también, sus números, para que puedan, puedan ponerse, en contacto con nosotros, y vamos a ir a, a un corte, y vamos a estar regresando, para platicar, acerca de, una curiosidad, acerca del día amarillo, el día más feliz del año, vamos a platicar sobre eso, y para ir cerrando, también nuestro programa, así que, estamos de regreso, en unos minutos. ¡Gracias! 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 Carnitas y Cueritos, El Campo, Carnitas por Kilo, y por Mayoreo, también contamos, con paquetes, para tus eventos especiales, estamos ubicados, en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana, a 4 de la tarde, en la noche, te ofrecemos, tacos de longaniza, árabes, y de chuleta, contáctanos al 2231-01-2855, atendido por Cirilo Jiménez, y esposa, Carnitas y Cueritos, El Campo, redotepeca.com Esa Automotriz, mecánica, diagnóstico, y experiencia, a su servicio, visítanos, en privada, 5 Poniente, número 5, centro, en Cuautinchan, Puebla, contáctanos, al 224-108-6710, te esperamos, radiotpeca.com La curandera, alitas, tacos de cochinita pibil, aguachiles, ceviches, cantaritos, y hamburguesas, visítanos, en 11 Poniente, número 307, a media calle, del anfiteatro, en el barrio del Santuario, La curandera, aquí, te la curamos, radiotpeca.com Rótulos y diseños decorativos, Tobón, rotulación de bardas, mantas, y lona impresa, estamos ubicados, en Santa María, Obstotipan, contáctanos, al 2231-042644, Rótulos y diseños decorativos, Tobón, radiotpeca.com Jurídico MB y asociados, nos dedicamos a la defensa legal, en materia familiar, civil, laboral y penal, asesoramos a negocios, empresas y microempresas, en materia laboral, desde la contratación, hasta los despidos, renuncias y finiquitos, visítanos en Avenida Coctemoc Sur, número 501-A, TPHC Puebla, número de contacto, 2226-313970, jurídico MB y asociados, radiotpeca.com Los faroles, onyx, mármol y fachadas, embellece tu espacio, con lo mejor del onyx y mármol, a través de los más elegantes pisos, láminas, interiores, barras, fachadas, escaleras y más, contáctanos hoy mismo, al 2241-005550, o 2241-059464, estamos ubicados, en Avenida 25 de Agosto, sin número, en Tecali, de Herrera Puebla, Los faroles, onyx, mármol y fachadas, radiotpeca.com Escucho tu nombre, el recuerdo que aquí nací, donde estoy lejos, te extraño y vuelvo. Amigas y amigos, pues ya estamos de regreso en este su programa, Por Amor a Tepeacas, en su estación de radio, Radio Tepeacas, recuerden que nos escuchan, todos los días, viernes a las 7 de la noche, en Punto, con su amigo Luis Alcaraz, su servidora Dani Ruiz, y por supuesto, nuestra amiga Blanca Centeno. Pues ya les comentábamos, seguimos con nuestras grandes invitadas, la maestra Viridiana y la maestra Elisa, que nos están platicando un poco acerca de su grupo de danza folclórica que tienen, Blanquita nos habló acerca también de un tema muy importante, y yo les comentaba antes del corte, que fíjense que existe un día amarillo, el día más feliz del año, así como en enero existe el día más triste, que es el Blue Monday, me parece que es el más triste del año que se celebra en enero, ¿tienen alguna idea de por qué pueden ser? De hecho, este domingo, el día 20 de junio, es el día más feliz del año. No sé, yo como que lo asocio porque es primavera, porque por el clima, no sé, por eso siento que es un día feliz. Pues sí, fíjense que de hecho sí va por ahí, porque precisamente ese día, el acontecimiento que hay es el solsticio de verano, entonces ya alrededor del mundo y en general, pues empieza el verano, empieza a haber un poco más de calorcito, los días ya son un poco más soleados, y eso está comprobado que produce mayor nivel de felicidad en las personas. Pero aquí, ¿por qué creen que hayan escogido el color amarillo? Como que yo lo asocio con el sol. Con el sol. la psicología del color, el amarillo, es lucho. Ajá, sí, como que, alegría. Exactamente, pues lo eligieron precisamente por el tema de la psicología del color, porque es un color que refleja optimismo, positivismo, diversión, se asocia con la inteligencia, con la creatividad, y pues son cosas positivas las que quieren reflejar con este día. Y también, bueno, alrededor del mundo, pues empiezan los periodos vacacionales, o se acerca un poquito más. Entonces, en las personas, está comprobado por estudios psicológicos, que esto genera serotonina en nosotros, en los seres humanos, el saber que ya está un poquito más cerca la fecha de las vacaciones, el empezar a planear a qué lugar van a salir, etc. Y genera que este día, o sea, es comprobado científicamente, el día 20 de junio, es el día más feliz para todas las personas en el mundo. Así es. En cambio, por ejemplo, con el día azul, que es en enero, el Blue Monday, como es todavía en enero, pues los días son neblados, fríos, y está comprobado que ese día, aparte vienen, pues de las fechas decembrinas, un poco más de gastos, las personas se sienten tristes. Entonces, bueno, pues ahí es el contraste entre una y otra fecha. Sin embargo, fíjense que, por ejemplo, no es un tema que se toma a la ligera. Incluso en la ONU, hacen estudios para saber los niveles de felicidad en los países, y con qué está asociado, que es el informe anual de la felicidad. Y entran varios factores, o califican varios factores, que las personas califican, o pues dicen que son las cosas que nos hacen ser más felices. ¿Ustedes cuáles pondrían? Si ustedes estuvieran en este estudio, ¿qué es lo que dirían? ¿Bailar? Bailar, claro. La música. Ok, la música, Blanquita. Las relaciones sociales, la interacción. La interacción. Pues déjenme decirles que va un poquito más allá. Incluso tiene que ver el nivel socioeconómico de las personas. Por ejemplo, también los niveles de corrupción. También se asocia con la felicidad de los ciudadanos. ¿Qué más puede ser? Por ejemplo, pues incluso ahorita yo creo que el encierro también, ¿no? Sí, también me ha venido a afectar bastante. Claro, la verdad es que movió bastante el ranking, porque no todos los países lo vivieron y lo vivimos de la misma manera en que lo vivieron, por ejemplo, a lo mejor los países europeos, ¿no? Algunos controlaron de mejor forma la pandemia que otros. Y precisamente este estudio arroja a los países más felices y los va poniendo, son 186 países los que entran en este estudio. Y déjenme decirles que entre ellos, Finlandia ocupa el primer lugar en personas más felices en todo el mundo. Dinamarca, Suiza, Islandia, Holanda, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Austria y Nueva Zelanda son los primeros 10 con mayor nivel de felicidad según el estudio. Imagínense, es increíble que se pueda hacer frío, ¿no? Ajá, el país que hace frío, pero aún así tienen otras cosas como por ejemplo el nivel económico que manejas, no hay una corrupción tan malta en los países, que también influyen en cómo perciben las personas la felicidad. Así es. Y bueno, déjenme decirles que esa fue la curiosidad del día de hoy, esperemos que les haya gustado. Y así como tenemos algunas secciones en este programa, pues también tenemos un examen para nuestros invitados. No, no se crean, pero les vamos a hacer algunas preguntitas antes de ir cerrando nuestro programa, entonces les vamos a pedir que lisan tres cada una, Blancita nos va a ayudar de este lado, y así que escojan las tres. Sin leerlas, ¿verdad? Sin leerlas, sin trampas. Si no, yo voy a escoger las más fáciles. Esto no es planeado. A ver, dos, tres. Y tres, perfecto. ¿Quieres empezar? A ver, para Eli, dice, ¿cómo sería un día perfecto para ti? Pues es que, yo creo que todos los días deben ser perfectos, ¿no? Pero, este, incluso, cuando te pasa algo malo, debes encontrarlo bueno. Un día perfecto para mí, es pasarlo con mi familia. O sea, como por ejemplo, los diez domingos que nos juntamos todos, es, para mí no hay más perfección que estar con mi familia. Oh, qué bonito. En la segunda dice, ¿cuál es la persona que ha dejado más güey en ti? Nunca se lo he dicho, pero, bueno, no se lo he dicho entre líneas, mi mamá, siempre le digo, eres la, la mejor maestra del mundo. Este, la admiro muchísimo, y sí, es ella. Qué bonito, un saludo para la mamá de Eli. Y la última, si fueras capaz de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías? Yo creo que la cultura del ser humano, o más bien tratar de volver a humanizar al humano, aunque se escuche repetitivo, hemos perdido mucha humanidad. Claro. Y este, y esto es lo que nos ha traído tantos problemas en el planeta, yo digo, en el mundo, porque nos estamos volviendo todo menos humanos, ¿no? Entonces, este, el maltrato animal, y todo eso, a mí me, sí me puede mucho. Entonces, yo trataría de, de humanizar a la humanidad. Claro. Y sí, con, con justa razón, es todo lo que ha cargado la decadencia de valores. Perfecto. Bueno, vamos a ir con Viri. Viri, ¿qué harías si te diera un ataque de risa en una situación inapropiada? Sí. Ay, no, ¿y dónde que sí me dan? Y si conocían, sí fue planeado. Sí, sí. Sí, a veces cuando, este, a veces hasta palabritas así simples me causan ataques de risa, y luego, este, una risa así, es muy, estragosa. Sí. ¿Qué haría? Ay, no, pues yo creo que. ¿Te seguirías riendo o te apenarías? No, pues sí me daría mucha pena, y a lo mejor ya está, y sí lo he hecho, me salgo, sí, de donde esté mejor me salgo, porque sí, no, a veces no lo puedo controlar. Muy bien. ¿Crees en el amor eterno? Sí. Ya lo tengo. ¿Sí? Sí, este, sí, desde siempre lo he tenido con mi familia, y ahora con mi niña, más que segura, así estoy. Muy bonito. Y la última, ¿qué cosas te gustaría saber del universo? Ay, esa pregunta sí está difícil. ¿Sobre algún tema, alguna pregunta que siempre te hayas hecho? A veces, bueno, es una que a veces, a veces me da miedo, pero sí me gustaría saber si, si hay este, que yo creo que sí, que sí hay vidas, hay vidas en otros planetas, y sí me gustaría saber, a veces me da mucho miedo, y siempre, siempre he tenido este, como que, como que sentimientos encontrados, de, de buscar, y de conocer, y de, pero al mismo tiempo me da miedo. Sí, yo creo que todos nos vemos esa pregunta, ¿no? Que ahí viven otros planetas, ya estemos más cerca de saberlo, o estamos solos, no lo sabemos. Vamos a enviar algunos saluditos, antes de cerrar nuestro programa, para, a Chemo, eh, Viveros, Mari Carmen Flores, Jessy Alcaraz, Manuel, Emanuel Flores, José Centeno, Eli Valencia, y Rosa María Castillo. Amiga, ¿alguien? Ah, sí, a Elizabeth Centeno, Celestino Centeno, a Piñatas Tepeaca, que dice, felicidades a las invitadas, y a David García, que dice, saludos a mis primas, Viri y Eli. Y un saludo, en general, para todos los que nos sintonizan cada viernes, muchas gracias, por permitirnos ser parte de, de, de su hogar, y por permitirnos también compartirles un poquito de, nuestros conocimientos, nuestras experiencias, y un saludo fraternal. Claro. ¿Alguien a quien quieran mandarle saludos, algún mensaje que quieran dar por último? Este, pues nada más que los esperamos allá en, en el grupo, este, vayan con muchas ganas, no se van a arrepentir de todo lo que se vive, todas las experiencias que trae, eh, ser integrante de un grupo, pues en cualquier grupo, ¿no? pero en el folclórico, es una experiencia, eh, incomparable, entonces, desde allá los esperamos. Yo sí quiero mandarles un saludo a mis papás, que, yo creo que sin ellos no, bueno, bueno, a lo mejor nos hubiera costado más trabajo, tener nuestro grupo, y saber danza, porque, todo empezó por ellos. Son nuestros fans, no, que es una tradición familiar. Perfecto, muy bien. pues entonces, un saludo muy grande a su familia, y a sus papás, por supuesto, y también a las personas que integran su, sí, claro, todos, que estoy segura de que los están bien, los niños, las niñas, muy bien, que siempre, en todos los ensayos, le echan muchas ganas, y son unos, son, son niños muy buenos, nos tenemos de diferente edad, pero siempre les decimos que son niños. Niños o todos. Pues muchas gracias por contribuir a la cultura, y pues, enhorabuena, que siga creciendo su, su grupo, y que sea un, un camino lleno de éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Pues amigas y amigos, hemos llegado al final de este, su programa, Por Amor a TPEAKA, es un gusto que nos hayan acompañado, las puertas de este programa están siempre abiertas para ustedes, y para su grupo, a nombre de nuestro amigo Luis Alcaraz, de su servidora Dani Ruiz, y Blanca Centeno, les agradecemos por haber estado al pendiente el día de hoy en nuestro programa, por habernos escuchado desde sus casas, sus trabajos, o a lo mejor si van, por ejemplo, en sus autos, muchísimas gracias por habernos sintonizado, nos vemos dentro de ocho días, en este, su programa, Por Amor a TPEAKA. Este fue tu programa, Por Amor a TPEAKA. Un concepto más de Radio TPEAKA.com Sintonizanos todos los viernes de cinco a seis de la tarde, por triple W Radio TPEAKA.com o por Facebook, por Amor a TPEAKA.com la tierra donde crecí. por Amor a TPEAKA.com y camino a tu lado Es mi orgullo y mi razón Mi hombre lo llevo tatuado en mi corazón Este placa, la tierra donde crecí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video